¿Cómo es posible que un señor haya atravesado toda España pasando por Baraja y no le hayan detectado el virus? ¿Van a empezar otra vez como con el 8 de marzo, ocultando información? ¿Van a cesar a la Guardia Civil en Baraja? ¿Van a echarle la culpa a los presidentes del Partido Popular, a la señora Ayuso? Cuando en el futuro los historiadores revisen el diario de sesiones, comprobarán que gracias a usted esta época nuestra es la edad de oro del parlamentarismo. A usted cuando no le gusta la realidad la oculta, eso también quedará en el diario de sesiones. Los profesionales sanitarios se han jugado la vida y la salud y donde ustedes gobiernan como la Comunidad de Madrid saben lo que hacen ustedes, renovar las privatizaciones de seis hospitales e intentar privatizar el servicio de limpieza del hospital Gregorio Marañón. Ahora callan ustedes porque están los profesionales sanitarios protestando frente a la señora Ayuso. ¿Sabe lo que significa en un momento como este traicionar a los profesionales sanitarios? Traicionar a España.